Llegó el momento, amigos, de jugar este juego que amo, o amaba, no sé. Se ve bien, amigos. Se ve joya. Joya se ve. ¡Vamos! No, no, no. Miren esto, ¿eh? Yo era un dios. Amigos, si muero, soy tonto. Ok, espérense. No, 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 no. Eso fue a propósito. Fue para pasar a reír. Fue para pasar a reír. Fue full, full a propósito. No me preocupen. Está bien, todo bien. Vamos a esperar a que se pare porque es súper tonto, ¿eh? Yo conozco este juego. Es como... Es mi infancia. Yo obviamente lo conozco. Ahorita voy a empezar. Miren, miren. Súper desesperado el juego, ¿eh? Se supone que ahí desbloqueó un amigo, pero yo odiaba desbloquear a mis amigos porque a veces me mataban. Ok. Soy una mierda. Soy una basura. No merezco este juego. No merezco jugarlo. Dios mío. Es una mierda la vida. ¿Conter Emo? Y luego desbloquea a mi amigo también. No puede ser. Mi amigo es un estúpido. Más que yo. Me presento a mías. Soy el amigo de Counter. Hay que decir que, obviamente, la magia también de estos juegos era el no perder dinero. Porque ustedes saben que cuando tú pagabas por jugar esto, pagas un peso. Entonces... What the fuck se tepió ahí. Si yo pagaba mucho, muchas veces un peso, me quedaba sin dinero para la escuela. Y eso era lo malo. Yo por eso jugaba súper bien lo que es las maquinitas. Muerte una sub. Me gusta. Pero muerte de crédito. De crédito, amigos. Muerte de crédito una sub. ¿Qué les parece? ¡Oh! Esto traspasa. Ok. Van a ver esto. La bomba roja es de los más OP. Aunque prefiero también la que taimea. Miren. Creo que aquí le va a traspasar. ¡Apum! Muerto. Oh, no recuerdo esto. ¿Cómo se mataba? Solo recuerdo que ponía muchas bombas. Ok. Ya lo recordé. ¡No! ¡No! ¡La agarré con la mano! ¡Ven porque era una mierda! Amigo, la agarré con la puta mano. La mano le dije que era mala. No, Counter. Todo es bueno. ¡No! La mano justo no era buena. Sí es buena, pero no la sabes usar, Counter. Ahí van los pros del Bomberman. Hasta el puto Bomberman tiene pros. ¡La puta madre! No puedo con internet, se lo juro. No puedo con puto internet. Hasta el Bomberman tiene profesionales. Es que es increíble. Increíble esto. Que la medusa traspasa y todo. O sea, está buenísima la medusa. Soy medusa fan. Si medusa tiene mil fans, yo soy uno de ellos. Si tiene haters, los mato. ¡Ah! ¡No! ¡No! Ok, da una sub. Ok, amigos. Todos tienen un sacrificio. Nuestro amiguito se va a ir, pero por una buena causa. Nuestro amiguito se va por una buena causa. Ni recuerdo por qué me gustaba. O sea, puede que sea una mierda y yo nada más lo quiera por querer. Amigos, experiencia de un viejo sabio y sexy. Tienen que agarrar siempre los huevos de donde están. Porque ahí los pueden acumular. A ver, los huevos del juego. What the fuck. En ningún momento pensé que se podía malentender. Esperen. La calavera creo que era un huevo o algo que me gustaba o odiaba. No recuerdo. Creo que lo odiaba. Miren esto. O sea, las bombas ahora son controladas por mí. Miren. Uno, dos y tres. Uno, dos. Agarro esto. Esto ya es como el modo easy. A ver si lo sabes usar. Como yo, obviamente. Oh, son las balas que quiero. Las balas eran huevos, estoy seguro. Bala de mierda, puta. Oh, sí, nena. ¿Qué hace esto? ¡No! Ok. Oh, no. Ok, ya sé lo que quiero. Amigos, ese era el mejor huevo. Ahora sí estoy segurísimo de lo que estoy diciendo, ¿eh? Ya sé que lo he dicho un montón de veces por estupidez y por yo qué sé. Pero ese es el que quiero. Ese huevo es el mejor del mundo. Este pollo es... God. Ok. Fúndeme la vida con la bala. No importa nada. ¡Uh! ¡Vamos! ¡Uh! Nada, amiga. Nada, nada, nada. Re OP, ¿eh? Además, con bombas controladas. Nada, nada, nada. Buenísimo, ¿eh? Estos solamente los noobs que no saben controlarla no la agarrarían. Pero yo soy un pro. Miren, miren, miren. Pum, 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 pum. Ya voy a entrar. ¡Pum! Nada, buenísimo. Es mejor el verde se lo de controlar. Nada, maldita. Nada, nada, nada. Es que tú eres noob. No, en verdad sí, es malísimo. Pero es malísimo, pero divertido. Ese es lo bueno. Igual y voy a elegir la bomba, no sé. What the fuck, traspasa. Maldito, amigos, tiene razón. Por primera vez en su vida, maldito, tiene razón. Suicidio colectivo. Es que solamente por la nostalgia que quise agarrar el pollo. Yo recuerdo que mis amigos y yo nos peleamos por el pollo. Sí estoy segurísimo que era así. Y luego el que tenía el pollo hacía estupideces como solamente correr mientras el otro se pasaba el juego. Es que era divertido, pero porque tenías amigos. Pero bueno, ya no tengo amigos, así que... Ni modo. A la vieja escuela. ¡Oh, el verde! Ok, maldito, voy a por ti. Digo, voy a por tu consejo. Ok. Amigos, maldito dijo esto, yo lo hago. Maldito dijo que suicide mi bala y agarre el verde. Es que el verde sí es muy bueno, ¿eh? El verde es literal god. Pero lo tienes que saber usar como yo, obviamente. Es god. A ver si lo sabes usar como yo, obviamente. Pa, 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 pa. Gato, mátalo. ¡Uh, qué buen combo, gato! Nah, ese es mi amigo furriano. Casi mato a mi amigo furriano. Ojalá se pudiera matar al puto. ¡Vamos! ¿Cuánto te falta? ¿Hola? ¡Ah, qué fácil! ¿No hay un Neo Bomberman Pro o algo así? Ok, aquí... Recuerdo que este huevo era el peor. Este huevo sí que era el peor. ¡Asco me da! ¡Qué asco! ¡Qué bueno que lo maté! Lo mataría 10 veces si es posible. ¿Qué? ¡Mosca de Mir! No, no, no me acordaba la mosca. ¡Mosca puta! ¡No! ¡Uh! Se agarró eso, se me quitan las bombas de timing, ¿eh? Estoy segurísimo. Así que creo que no la vamos a agarrar, ¿eh? Proazo. Estoy haciendo hasta espirran de esto, ¿eh? Este se come la bomba, ¿verdad? No, con esa bocota se puede comer lo que sea. Puto. Oh, no, la papa es... ¡Miren lo inútil que es la papa! La voy a agarrar solo para que vean lo inútil que es. ¡Dios mío! ¡Qué asco que das! ¡Imbécil! Miren. ¡Ah! ¿No puede ser más inútil esa papa de mierda? Es inútil pero se esfuerza. No, maldito. Es que ni siquiera tú eres tan inútil. Solo te digo eso. ¡Re malo! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! Este es un pvp, amigos. ¡Ah! ¡No mató a ninguno! ¡Ah! ¡Ayuda! ¡No quiero jugar! ¡Me desespera a muchas personas! ¡No! ¡Uh! ¡Ah! ¡Dios mío! Me desespera ver tantas personas juntas. ¡Ah! ¡Qué tonto se murió! ¡Oh! ¡Re pro! ¡Miren, miren! ¡Bum! ¡Ja, ja, 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 ¡Ni siquiera me puede mover! ¡Uh! Kai se muere ahí. No puedo soportar mi progresidad. ¿What the fuck es eso? ¿Saben qué? Es que estoy jugando muy chill contra él. Vamos a full, ¿eh? Vamos a full. ¿No puedo matarlo? Ayuda. Es un puto dios. ¡Oh! ¡Vamos! No puede ser. Tiene más de una vida. ¿Por qué? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¡Uh! No puede ser. Tiene otra vida. No puede ser. ¿Qué? 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 Tiene más de una vida. No sé qué hacer. No sé qué hacer. No muere. Es inmortal. ¡Ja, ja, 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 ja! No puede ser. ¡Oh! ¡Qué bueno soy, dios! Tengo suerte que soy un puto dios. ¡Oh! Aquí tengo tres huevos disponibles diferentes. Creo que quiero la me gusta, ¿eh? ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh! No, 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 no. ¡Ayuda! Ok, de una a su. Dios, cómo dio, cómo corré. No puede ser, mis huevitos. No puede ser, mis huevitos. Mis huevitos. Me acaban de quitar todos mis huevos. Ok, hay otro acá. ¿Qué eres? Bueno, está bien, está bien. El destino me unió al pájaro. El pájaro y yo somos uno mismo, ¿eh? El destino. ¿Qué más puede ser, amigos? Ok, no puedo entrar a ayudar. Ahí está. Ok, estoy viendo la medusa ahí, pero la medusa es que ya tengo el poder de la medusa. Y aquí están los dos bichitos. Uh, creo que voy a por los bichitos, ¿eh? El destino. El destino es muy bueno conmigo. Es el destino, amigos. O sea, ¿qué puedo decir? O sea, el destino me dice qué tengo que agarrar, qué tengo que usar. Y yo le hago caso. O sea, si no le hago caso, sería un poco tonto de mi parte. Espera, ¿esto qué era? No recuerdo. ¿Ya lo maté? Easy. Ah, no, todavía no. Ok. Lo hice a propósito. ¿Ya le falta, no? Un poquito. ¡Ah, qué... ¿Qué? ¡Ni siquiera sonó! ¡No sonó! ¡No sonó! ¡Ni siquiera sonó eso! ¡Ni siquiera sonó! La puta madre que te puto parió. Puto robot de mierda. Ojalá te mueras. Puto, puto. Qué bueno que ya nadie te juega, por puto. Ni tu creador te juega ya. Oh. Oh. La puta madre. Ya me lo pasé. Yo recuerdo que era una hora. Porque llegamos a la escuela después. ¡Vamooos! Y así, amigos, es como hemos pasado el Neo Bomberman en una hora. Menos de una hora. Muy bien, muy bien. Muy bien. Espero que os haya gustado, amigos. Fue un juegazo. Juegazo, juegazo. Si no tuvieron la oportunidad de jugarlo. Qué pena por ustedes. Qué pena. Me dan asco. Se imaginan. Juegazo. Vuela el aroma de mi piel sobre tu piel. Canela. Si estamos distanciados, mi alma se congela. Pareja perfecta de telenovela. Somos tú y yo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!